estimados estudiantes es un gusto poder conversar con ustedes sobre el tema de nuestra unidad número 4 en esta oportunidad vamos a tocar tres temas importantes canales de distribución canales de comunicación y además el sin el sistema de información de mercadotecnia hasta la unidad 3 habíamos identificado el producto y o servicio que vamos a comercializar para lo cual identificamos un segmento de mercado sobre el cual vamos a atender una necesidad además establecimos el precio de ese bien o de ese servicio pero aún nos falta ver dos elementos del marketing dos elementos del mix de marketing que son la distribución y la comunicación vamos a empezar entonces hablando sobre lo que es los canales de distribución es decir cómo hacemos de que ese bien o ese servicio sea accesible a nuestro cliente en el tema de canales de distribución existen diferentes longitudes diferentes niveles de complejidad de cómo acercamos el producto al servicio al cliente hay canales cortos donde el producto al servicio llega directamente del fabricante al consumidor hay canales un poco más largos donde ese producto o ese servicio va pasando por una serie de intermediarios entre el productor y el consumidor entonces podemos ver por ejemplo que hay actores dentro de este canal de distribución todo canal empieza con el fabricante con el productor y todo canal va a terminar con el consumidor con el que va a hacer uso del bien o del servicio los intermediarios que pueden aparecer dentro de este canal de distribución pueden ser los mayoristas los minoristas en algunos casos también tenemos agentes de ventas y eso va a depender de la característica del producto de la complejidad de si es masivo o no es masivo o es focalizado entonces supongamos la empresa gloria la empresa gloria es una empresa que fabrica produce una gran variedad de productos de consumo final como son por ejemplo leche en diversas variedades yogur queso mantequilla y el consumidor final de los productos de leche gloria se encuentran en todo el país en todas las regiones por lo que obviamente va a ser difícil complicado que gloria que es el fabricante pueda distribuir de forma directa todos sus productos al consumidor final por lo cual tiene que hacer uso de una serie de intermediarios entonces por ejemplo tiene almacenes trabaja con mayoristas trabaja con minoristas trabaja con supermercados como por ejemplo plaza vea uo metro trabaja con las tiendas cerca a nuestras casas hay tiendas donde podemos consumir estos productos entonces hay una variedad de intermediarios que trabajan en este canal de distribución para este ejemplo de producto gloria podemos poner otro ejemplo una peluquería en una peluquería la peluquería es el productor del servicio y el consumidor es el que va a hacer uso de ese servicio en este caso el canal de alguna manera es directo no hay ningún intermediario pero si la peluquería quiere llegar a más público lo que va a tener que hacer es colocar varios locales no por ejemplo en diferentes distritos de lima o al interior del país un ejemplo puede ser montal o spa montal o spa hoy día tiene peluquería dirigida para hombres peluquería dirigida para mujeres y cada vez va colocando más locales a nivel nacional pero el canal de distribución es directo qué funciones cumplen los intermediarios dentro dentro de este canal de distribución algunas funciones son almacenar el bien metro almacena los bienes que entrega a sus consumidores finales y que no son fabricados por metro son fabricados por gloria por el aire y por otros más además otorga el crédito financia la compra si alguien va a comprar al crédito a metro con la tarjeta metro quien está financiando la compra es metro no gloria por ejemplo ni el aire recibe información del consumidor para ver qué tan satisfecho o no está con ese producto y esa información se la traslada al productor entonces estas son algunas de las funciones de los roles que cumple el intermediario y que ustedes van a ver con mucho detenimiento con mucho detalle en el manual de la unidad número 4 una vez que hemos hablado de la tercera variable del marketing mix que es el canal de distribución recordemos que la primera fue el precio y la segunda fue el producto vamos a pasar a ver la cuarta variable del marketing mix que es la comunicación cómo nos comunicamos con nuestros clientes y cómo nuestros clientes se comunican con nosotros entonces empezamos este tema con la comunicación básica que existe entre las personas donde hay elementos como el emisor el receptor el emisor es el que lanza el mensaje el receptor es el que recibe el mensaje pero ese mensaje corre a través de un canal que puede ser la radio la televisión el aire un email un correo un whatsapp y además existe la codificación y la decodificación y esto es el concepto de comunicación tradicional que creo que todos conocemos esto es esencial para el tema la variable del marketing mix de comunicación entonces en marketing los canales de comunicación están conformados por la publicidad la promoción de ventas cuando por ejemplo lanzamos una oferta de dos por tres por dos de dos por uno cuando tenemos una fuerza de ventas por ejemplo las compañías de seguro que tienen fuerzas de ventas que van buscando clientes en diversos sitios las relaciones públicas que tiene la empresa por ejemplo con su entorno con la sociedad entonces esos son los elementos de estos canales de comunicación y para qué sirven estos canales de comunicación sirven para que tengamos mantengamos informado a nuestro cliente sobre las características bondades promociones del producto del servicio pero la comunicación es en ambas vías no sólo en una vía la comunicación no va solamente del fabricante al cliente la comunicación también va del cliente al fabricante en el sentido de poder identificar cuáles son sus necesidades sus deseos cómo van cambiando sus preferencias sus gustos de tal manera que con esa información el fabricante en la empresa puede ser adaptaciones mejoras a su producto y tener constantemente satisfecho al cliente tradicionalmente tenemos los canales de comunicación el periódico, el periódico, las revistas, la televisión, la radio eso es lo tradicional que poco a poco está perdiendo el grado o nivel de importancia que tenía antes porque hoy en día gracias a la internet aparecen las redes sociales donde también hay un gran volumen de producción facebook, twitter, etc. de esta manera vamos terminando ya con esta unidad 4 y con el curso en todo proceso de mercadotecnia es importante que nos preocupemos de acercar el producto del servicio al cliente lo que se llama la accesibilidad y es ahí donde es de vital importancia los canales de distribución pero además es importante mantener informado a nuestro cliente sobre las bondades características de nuestro producto pero también es importante que la empresa tenga una permanente comunicación del cliente y escucharlo a través de diversos medios encuestas, sugerencias, opiniones, etc. pero para poder desarrollar todo esto necesitamos implementar un sistema de información de marketing ese sistema de información de marketing va a tener información permanentemente actualizada de manera oportuna, confiable para que los gestores de marketing y los gestores de la empresa puedan tomar decisiones tener información por ejemplo de la competencia con qué precio está trabajando la competencia qué promociones hace la competencia dónde está ubicada la competencia y entonces de esa manera los gestores pueden rápidamente implementar estrategias, acciones y tomar decisiones bueno de esta manera como conclusión final de esta unidad sabemos que es importante dar la accesibilidad de nuestro bien nuestro servicio al cliente sabemos que es importante estar permanentemente comunicados y tener muy bien desarrollado usando mucha tecnología que nos permite hoy día todo el tema de la cuarta revolución industrial un sistema de información de mercadotecnia muchísimas gracias gracias